¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Javier B. Suárez y esto es Misquicine. Como les habíamos prometido en el anterior programa, vamos a hablar de todo lo que nos ha traído y dejado la Comic Con de San Diego del 2019, que hace unas semanas ya terminó, y en sí, en todo lo que respecta al audiovisual, decimos audiovisual, ojo, porque no solamente estamos hablando de películas destinadas a la gran pantalla o al cine como lo conocemos, estamos hablando de proyectos y de productos que son audiovisuales que se van a distribuir en todas las plataformas que conocemos de lo que es internet, televisión y bueno, todos los medios que tenemos disponibles hoy en día. Empecemos con Marvel, que ha estado dando mucho que hablar después de Avengers, Spider-Man y todo lo que ha venido este año, incluyendo la Capitana Marvel, nos va a sorprender nuevamente con una temporada nueva de lo que es Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.S., volverá una nueva temporada con, bueno, todos estos personajes, no solamente superhéroes, sino también humanos con muy buenas cualidades y entrenamientos que los hacen muy interesantes de seguir dentro de lo que es Netflix. Hablemos un poco de su rival, a DC, se va a despedir, esta vez Arrow, o bueno, el famoso Flecha Verde que conocíamos desde hace mucho tiempo atrás en su última temporada, pero ya, bueno, no es su última temporada, así que le tenemos que decir adiós a esta buena serie que, bueno, ha tenido muchísimos seguidores durante toda su vida útil. Luego, en Netflix, una maravillosa, maravillosa y fantástica sorpresa. La serie que deriva de la película de los ochentas, El Cristal Obscuro, The Dark Crystal, que Netflix nos traerá, junto con los estudios Handsome, que inicialmente hicieron la película en los ochenta, repito, junto, o en la asociación con George Lucas y demás, esta vez en formato de serie, El Cristal Obscuro, que ya tiene un trailer y algunos avances en Netflix. Búsquenlos, no sean ociosos. También dentro de la DC, nuevamente, vamos a hablar mucho de la DC también, porque realmente está acaparando todo lo que es la pantalla chica, digamos, o los ordenadores, o los dispositivos que no son pantalla grande, o sea, cine. Siendo que han tenido sus películas, como Aquaman, La Mujer Maravilla, que han tenido éxito, y las famosas de Justice League y también de Batman vs. Superman, que no fueron tan, tan, tan exitosas como querían. Muy bien, les está yendo dentro de lo que es las redes sociales y todo lo que son las plataformas de audiovisuales, que son Netflix, todos los que tienen a favor de ellos, los de la DC, y nos van a traer lo que es la serie animada de Harley Quinn, la novia del Joker, la pareja del Joker, que todos la hemos visto en muchas facetas y anteriormente en su serie animada, pronto se estrenará y nos han dejado un trailer también. Dentro de lo que es HBO, La Brújula Dorada, recuerdan esa película con Nicole Kidman, Daniel Craig y demás, que no tuvo las secuelas esperadas, porque están dentro de una trilogía que lamentablemente no se hicieron las siguientes dos películas, por el éxito escaso que tuvo la primera, pero esta vez a nivel serie, con el nombre de His Dark Materials, o sus materiales oscuros, con James McAvoy, van a ver a varios de los X-Men por ahí, así que estén atentos a HBO, ya muy pronto se estrena, His Dark Materials, original de lo que era La Brújula Dorada, que ya sabemos de qué más o menos trata, pero parece muy muy prometedora. IT 2, o ESO, la cosa, como quieran decirlo, el payaso asesino retorna, Pennywise retorna, en formato de cine, muy pronto, y el trailer está realmente muy bien hecho, búsquenlo y disfrútenlo, porque está muy bien hecho, pero déjenlo ahí, porque muchos spoilers siempre nos dañan las sorpresas en el cine. Hablemos un poco de Amazon Prime, Amazon Prime esta vez nos traerá la serie en su última temporada, una serie que tuvo bastante éxito, que se llama The Man in the High Castle, El Hombre en el Castillo Alto, esta serie también se está despidiendo de lo que son los usuarios de Amazon Prime, pero les comento que dentro de esta misma plataforma, se va a estrenar una serie que ya estuvo en el canal Sci-Fi, no sé si la conocen, es The Expanse, The Expanse se estrenará en el canal de Amazon Prime, pero ya no va a estar en el canal Sci-Fi, veremos cómo le va en esta nueva plataforma de distribución. Para los amantes de Star Trek o Viaje a las Estrellas, Viaje a las Estrellas, aparte de presentarnos una serie con el capitán Jean-Luc Picard, de la nueva generación y demás, interpretada por el fantástico actor Patrick Stewart, que reprisará este rol, pues Star Trek nos sorprende con unos short treks, o cortos de viajes cortos, digámoslo así, dentro de esta franquicia de Viaje a las Estrellas, que promete mucho en pequeñas historias como la de Spock, la de Picard, y varios de los personajes que todo el mundo gusta de los que siguen Star Trek, así que muy, muy atentos por ahí. Hablemos un poco de la TBS, aparte de Walking Dead y todo esto, pues Walking Dead nos traerá una serie, o mejor dicho, una película, así que estamos muy ansiosos de ver qué tal la llevan a la pantalla grande, la famosa serie de zombies que es Walking Dead, ya para que uno se asuste a mayor tamaño, y The Snow Piecer, The Snow Piecer será una serie que Jennifer Connelly liderará como actriz, aparte de estar en Top Gun con Tom Cruise, que también presentó su trailer en la Comic Con con muchísimo éxito, esperemos que tenga el éxito que tuvo la primera película de Tom Scott allá en los ochentas, pero bueno, esto va a refrescar muchísimo, muchísimo esta tónica melancólica y nostálgica que tiene los ochenta con Tom Cruise, y también dentro de lo que es DC nuevamente, el canal Warner, Supergirl tiene una nueva temporada, la superniña, y una cosa que ha causado mucho, mucha expectativa, porque se nos viene a casi fin de año, es Terminator Dark Fate, o Destino Oscuro, que contará con las actuaciones de, nuevamente, gracias a Dios, de Linda Hamilton, de Arnold Schwarzenegger, reprisando sus roles, y esta película está anunciada como lo que podría ser realmente el definitivo Terminator 3, haciendo de lado el Terminator 3 Rise of the Machines, que se hizo en los años precedentes, también Terminator Salvation, que sería Terminator 4 con Christian Bale, que también sería dejar de lado, e inclusive la que todo el mundo ha dejado de lado en muchos aspectos, Terminator Genisys, así que tendrían que ver Terminator 1, Terminator 2, Judgment Day, o el Día del Juicio, para ver esta, que sería la secuela oficial por James Cameron y demás, con los actores oficialmente reprisando los roles, y continuando la línea de tiempo, esperemos que sea muy buena, porque realmente la 2, Judgment Day, nos dejó a todos muy, muy, muy bien puestos en esta franquicia. La plataforma Netflix nos trajo un trailer que ha dado mucho que hablar, que es The Witcher, y realmente tienen que verlo, parece muy, muy buena, es una serie nueva, que está derivada de una novela, que a su vez tuvo una presentación en videojuego, y ahora está en una serie de Netflix, The Witcher, búsquenla por favor. Y hablando de la DC, nuevamente, y también de los superhéroes que nos traen, The Flash, Flash tendrá su nueva temporada nuevamente en Warner, así que, bueno, los fanáticos pueden seguir esta serie, y dentro de lo que son los superhéroes, recuerdan a Los Vigilantes, ¿verdad? Una película que fue dirigida por Zack Snyder, o sea, en la novela gráfica, que tuvo un éxito mediano, digámoslo así, pero sí tuvo la venia de convertirse en una película de culto, que ahora tiene muchas versiones en DVD, Blu-ray, 4K, todos estos formatos nuevos, que realmente muestran muchísimo material, que no se pudo poner en la película que se estrenó hace unos años atrás, pues Watchmen, o Los Vigilantes, tiene su nueva serie también anunciada, con un trailer que está muy bien hecho también. Para concluir, vamos a hablar que Westworld, el mundo del oeste, también nos trajo su trailer, así que por favor, chequenlos, manténganse al tanto con todo lo que se nos viene, es mucho, mucho material dentro de lo, repito, audiovisual, o films, o las cosas que nos encantan ver en pantalla de cualquier tamaño, pero yo siempre aconsejo la grande, porque cuando uno está en una pantalla y en un lugar exclusivamente diseñado para concentrarse en lo que vemos, escuchamos y sentimos, pues la experiencia es muy buena. Soy Javier B. Suárez, esto fue MISKICINE, un placer estar con ustedes, nos vemos muy pronto. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, en nuestro canal de MISKICINE, también en el Facebook, buscándonos con el mismo nombre, también tenemos los programas de radio en Radio Sayubu Online, recuerden www.radiosayubu.com y ahí pueden escucharnos los jueves por la mañana, MISKICINE también por radio. Si les gusta nuestro programa, suscríbanse y pongan like. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.